¡A mí no me importa! Que ya tengas novio y que ande contigo por donde tú vayas ¡A mí no me importa! Que para la gente tienes pretendientes pero no lo amas Te cedí en tu pueblo, mis ojos te vieron Y tiró mi alma desde ese momento A mí me dijeron que yo te gustaba Yo tengo el mismo deseo Mándame a decir cuando te veo Alguien como tú necesitaba Deja a ese noviecito que tienes Que te debe tener aburría Deja a ese noviecito que tienes Que te debe tener aburría Dile que no puedes Que cambió tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Que yo espero verte Cuando tú decidas A mi compadre Carlos Rojas ¡Palante gallo gallo! ¡No se me aflija! Para Iván Andrés Y José Iván Matallana ¡Con cariño! A los parientes No pierdas el tiempo Malgastando sueños Besos y caricias Porque nada sientes Yo no soy tu dueño Pero estoy dispuesto A hacer lo que sea Si en verdad me quieres Si soy una locura Para tu aventura Dime cuándo vienes Si el riesgo te asusta Te invade la duda Y hasta te arrepientes Entonces ¿por qué te antojas? Si la decisión es una sola Si estás de verdad ¿Con quién más sientes? Deja a ese noviecito Que tienes Que te debe tener aburrida Deja a ese noviecito Que tienes Que te debe tener aburrida Dile que no puedes Que cambió tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Que yo espero verte Cuando tú decidas A Yesmín Adriana Guerrero Y Silvana Pérez ¡Viva!